Relatos, entre las voces de lo desconocido Mi nombre es Horacio, tengo 44 años de edad y contaré mi experiencia viviendo en una casa embrujada Soy de nacionalidad mexicana y esto sucedió cuando emigré a Canadá en busca de una mejor vida Por medio de algunos amigos que me facilitaron la entrada a este país Tuve un buen comienzo, pero con el correr del tiempo debía de irme de la casa donde fui recibido Aunque Canadá en aquel momento se veía prometedor, no estaba teniendo suerte en el ámbito económico Fue que tras recorrer y recorrer y buscar oportunidades sin suerte Alguien me ofreció la mejor oportunidad que pude tener Y justamente lo que menos estaba buscando Me ofreció trabajar como lo que él llamaba de casero Una tarea muy sencilla Él era el propietario de un hogar del que no estaba usando por cuestiones de negocios Tenía la casa en desuso desde que hacía por lo menos algunos seis meses Solamente quería a alguien que viviera allí y que se mantuviera en orden Sobre todo en épocas donde la nieve se acumulaba y se debía de mantener despejada Esta oferta me vino excelente Aquel hombre me pagó tres salarios por adelantado Me dio uno de sus carros que si bien era algo viejo Para mí era demasiado Y corría con todos los gastos Yo solo debía de estar allí Y no salir más de un día A menos de que fuese extremadamente necesario Les conté a mis amigos de Canadá sobre aquella oferta Y eran más de mil kilómetros de distancia Ir hasta allí implicaba alejarme de ellos Por lo que me despedí Y me desearon suerte Les agradecí por todo Y continué por mi cuenta Gracias a esto Pude traer a mi esposa Quien seguía en México esperando a que yo lograra estabilidad Al haber logrado independencia económica Ya estaba en condiciones de traerla conmigo Llegamos a esa casa majestuosa Nunca me imaginé ver algo así en mi vida Se puede describir perfectamente como una de esas casas enormes Que uno ve en las películas El dueño me mostró aquel lugar Y me dio todas las indicaciones Esta estaba muy sucia y llena de polvo por el abandono Así que me dispuse a dejarla en condiciones El dueño De nombre Benjamín Me dio una serie de instrucciones sobre aquel hogar Podía vivir en aquella casa el tiempo que yo quisiera Porque no tenía planes de venderla Al menos por unos cinco años Lo que no tenía permitido Era realizar modificaciones dentro de aquel hogar Bajo ningún concepto Incluso si aparecían algunos de los familiares Debía negarles realizar cualquier tipo de tarea dentro No habló mucho sobre su familia Pero por lo poco que entendí Solo tenía parientes lejanos Y de poca comunicación Tampoco podía mover un solo mueble de aquel hogar Si bien teníamos permitido usar la casa como quisiéramos No debíamos mover una sola mesa Alguna silla Algún mueble Ni hasta los cubiertos que estaban en sus cajones Todo tenía que estar tal como lo dejó Lo sentí algo excéntrico Pero estaba pagándome un muy buen dinero Además de que no tendría gastos Así que acaté todo sin cuestionar Además de eso había otra orden El sótano Fuera de la casa se encontraba el acceso a un sótano Que estaba obviamente bajo tierra Dijo que lo usaba como un depósito Pero que por ningún motivo entrara en él Explicó que había cosas de valor sin dar detalles Y dijo que por dentro pudiese haber roedores Benjamín se despidió Y me dio las llaves de la casa Y me deseó suerte Aquella forma en la que me deseó la suerte Se me hizo bastante curiosa Pero no le di mucha importancia La felicidad que sentía en ese momento Para mí era enorme Al otro mes llegó mi esposa Fue un hermoso reencuentro Y así comenzamos una nueva vida juntos Por dos meses todo fue una maravilla Vivíamos en una especie de paraíso No había mucho que hacer allí Estábamos a 10 kilómetros del pueblo más cercano Pero siempre encontrábamos con qué entretenernos Dejamos la casa reluciente de limpia Y reparamos algunas imperfecciones de pintura Detalles menores Y todas esas cosas Pero todo cambió Desde el momento en que mi esposa Decidió cambiar de lugar La cama donde dormíamos Solo era por cambiar de aire Como bien dijo ella Y si bien la orden de Benjamín Fue no mover nada Cambiar de lugar una cama En donde dormíamos Se me hizo algo muy inocente Pero fue cuando todo cambió La primera noche que dormimos en esa cama Luego de moverla hacia la ventana Sufrimos una fuerte pesadilla Cada uno experimentó la suya Tuvimos sueños muy distintos Pero de alguna manera con muchas similitudes Yo soñé que caminaba por la nieve En plena noche Mientras extrañas sombras Me seguían para arrancarme la vida Mientras que mi esposa Soñó con sombras Pero Estas las seguían por la casa Mientras se deslizaban por las paredes Le dije de mover la cama De regreso a su lugar Pero ella no quiso Dijo que era una tontería Seguramente solo dormimos mal Porque estuvimos en movimiento Antes de terminar de acomodar Aquella habitación Y nos acostamos a dormir Así de cansados Además de que todo era nuevo Para nosotros Pero las cosas extrañas No solamente pasaban en los sueños Sino también despiertos La casa desprendía olores Que no había Aunque limpiáramos y perfumáramos Aquel hogar Una gama de fragancias Se alternaban entre sí No había explicación para ello A veces Había un olor a pasto húmedo Un olor que no sentía Desde que me había ido de México En otras ocasiones El olor era a quemado Como a restos de carbono de ceniza No era cosa mía Mi esposa también lo percibía Y exactamente El mismo olor En el mismo momento En otras ocasiones Era peor Porque el olor Era putrefacto Como a muerto Revisamos enteramente Todo aquel hogar En busca de esos olores Pero no había nada El miedo Se había convertido En otro inquilino Como bien les mencioné antes Estábamos apartados De todo No podíamos contar Con la ayuda de nadie Si algo nos pasaba En ese lugar En especial Porque estábamos A mil kilómetros De la zona Donde vivía yo Anteriormente Donde tenía Mis conocidos La soledad Volvía Las cosas Mucho más serias Un día Salí al pueblo A realizar Algunas compras Para el mes El comerciante Me preguntó Que de donde era Porque notaba Que visitaba Su negocio Cada cierto tiempo Le conté Que estaba De casero En esa casa De don Benjamín Hablamos un poco De él Ya que el señor Lo conocía De pequeño Decía que era Un hombre Muy honrado Pero siempre Le acompañó La soledad No porque hubiese Tenido problemas De pareja O algo por el estilo Sino que era Un hombre De viajar Y no de tener Compromisos Me contó De alguna Anécdota Sobre él Y que no lo veía En al menos Desde hace un año Atrás De regreso a casa Entré por la puerta Con normalidad Pero mi esposa Me recibió Apuntándome Con una escopeta Quedé Petrificado Estaba Asustado Pero al instante Ella bajó Aquella arma Estaba quebrada En llanto No comprendía Nada de lo que sucedía Y fue que ella Me explicó Que escuchaba Pasos en la casa Y dijo que Creyó Que alguien Querría entrar En esta Pero no había Coche alguno En la casa Y como les conté Antes El pueblo Estaba Por lo menos A 10 kilómetros A la redonda No hay casa Granja O establecimiento O negocio Alguno Tampoco había Algún vehículo Literalmente Estábamos En la nada Uno solo podía Encontrarse Con Un alce O algún tipo De animal salvaje Pero fuera de eso Nada Para mi esposa Era la presencia De una persona Estaba convencida De escuchar Pasos que la rodeaban De que alguien Le golpeaba Las ventanas Y la puerta Y de sentirse Obviamente Observada Mientras me contaba Todo esto Y trataba De calmarla Escuchamos Claramente Desde el primer piso Algo raspar Contra el suelo Como si alguien Estuviese moviendo Algún mueble No dudé Un solo segundo En tomar Aquella escopeta Subí al primer piso En búsqueda De algún intruso Mientras avanzaba En sigilo Trataba de razonar Cómo y quién Podría tratarse De entrar En aquella casa Antes de abrir La puerta Escuché la cama Golpear Levemente Contra la pared Definitivamente Había algo Ahí Paté la puerta Y asomé El arma Apuntando Hacia todas Partes Pero no veía A nadie Comencé a gritar Que si no salía Iba a disparar Al azar Pero nada En ese momento Noté que La habitación Estaba igual Que cuando llegamos En el primer día O sea Antes de cambiar La cama De lugar Aquello Despegó Mi mente De la situación Al bajar La guardia La cama Se movió Levemente Apunté De nuevo Como reflejo Pero no pude Ver a nadie O al menos No fue Nadie vivo La cama Se movió Por sí sola Revisé Con todo cuidado Y la ausencia De una persona Me llevó A la última Conclusión Que podría Haber llegado Esta Era una casa Embrujada Lo hablamos Con mi esposa Y además De acordar No mover Nada De aquel lugar Como bien Nos advirtió Benjamín Decidimos Irnos de allí El problema Era que No teníamos A dónde Con el pasar De los días Los tres meses Finalizaron Que era el pago Por adelantado Que me había dado Benjamín Pasaron algunos días Y el nuevo cheque No llegaba Aún contábamos Con dinero Nuestro plan No era Gastarlo todo Sino Ahorrar Lo que fuese Posible Para poder Comprar Una casa O al menos Tener lo suficiente Para poner un negocio Pero la ausencia De Benjamín Volvía A las cosas Muy difíciles En las noches Sentíamos Ruidos En la cocina Como si alguien Estuviese Cocinando No había Nadie Y habíamos Revisado Más de una ocasión Corroborando Que no había Nadie Por lo que No tuvimos Más remedio Que solamente Soportarlo Casi Casi Todas las noches Era lo mismo La casa Actuaba Como si Otras personas Vivieran Allí Todo se dio Por mover Esa maldita Cama De lugar Mi esposa Comenzó A enfermar Por los nervios Y nos Vimos En la urgencia De buscar Un lugar No quería Dejar la casa Sola Con el miedo De fallarle A Benjamín Tampoco Sabía Qué le había Pasado Realmente Mi esposa No podía Irse sola Y estábamos En otro País Aislados De todo De recursos De amigos Y sobre todo De saber Cómo manejar Aquella situación Fue que Regresé Al pueblo A realizar Las compras Pero esta vez Acudí con mi esposa Para no dejarla Sola Compré Lo que necesitaba Y hablé Con aquel Comerciante Sobre lo que Pasaba Esperaba De alguna Manera Que me ayudara A contactar Con Benjamín Pero no tenía Forma De hacerlo Me habló De algunas De sus primas Y que intentaría Cómo localizarlas Lo que pensábamos Es que Benjamín Tuvo algún incidente Que estuviese Hospitalizado O El peor De los casos Que ya no estuviera Con vida Nadie dejaría Una casa A su suerte Obviamente A la suerte De un casero Días más tarde Llegó Una mujer Con cara De pocos amigos Su nombre Era Marlene Hablaba un español Muy básico Atorado Por el acento Francés Se presentó Se presentó Como la prima De Benjamín Y dijo Enterarse De nosotros Y nuestra situación El aviso Le había llegado Le invitamos A pasar Y le explicamos Lo sucedido Ya habían Transcurrido Cuatro meses Y solo teníamos Abonado Tres meses De ellos No le pedimos Que nos pagara Pero tampoco La vimos cooperativa En ese sentido Marlene Preguntaba Por detalles De la casa Facturas Arreglos Y cosas legales No dimos cuenta De que Le importaba Más el inmueble Que el paradero De su primo Intuitivamente No dije nada Sobre los hechos Paranormales Que nos aquejaba Pensé Que si le decía No nos ayudaría A irnos Al final De la conversación Le consulté Si ella Se haría cargo De abonar El dinero Por Benjamín Hice la pregunta De manera tajante Esperando Un no Pero no respondió Evadió la pregunta Al señalar El sótano No me había dado cuenta De que las puertas Del sótano Habían emitido Un extraño sonido Le dije Que teníamos La orden de Benjamín De no tocarlo Porque tenía Algunas cosas De valor Además De que seguramente Había roedores Dentro Marlene Solamente se rió Como si no nos creyera ¿Ruedores con este frío? Expresó Marlene Con sarcasmo No supe responder Me limité A dar la misma respuesta Que Benjamín Las puertas del sótano Estaban cerradas Con gruesas cadenas Y un gran candado Del que no teníamos Alguna llave Marlene se acercó Pero se la detuve Dijo que no la tocáramos Expresé seguro La mirada de Marlene Fue tan filosa Que demostró su soberbia No era fácil decirle Que no a la familia De nuestro patrón Finalmente Marlene se retiró Con mi esposa Hablamos de lo sucedido Y nos cuestionamos Que clase de mujer Era ella No detectamos En Marlene La más mínima Preocupación Decidimos irnos Y dejar aquel hogar A su suerte De todas maneras Marlene estaba enterada Pero ni bien dijimos Que nos íbamos La casa comenzó a temblar Parecía un terremoto En una zona Donde nunca se registran Las ventanas habían vibrado Las luces parpadearon Y algunas cosas De las paredes cayeron Fue como si la casa Hablara por sí misma Esa noche Fue la peor de todas La puerta de nuestra habitación Se abrió cinco veces En total Cada vez más fuerte Que la anterior No corría una gota De aire dentro del hogar Y a pesar de ello La puerta se azotaba Con fogosidad Como si alguien Lo hubiese pateado Aquellas apariciones Solo aumentaron Nuestros deseos De irnos Quedamos en tomar el coche Y huir con él No nos importaba Nada más Que fuese nuestra seguridad Logré dormirme A pesar de todo El cansancio Venció al miedo Que nos acosaba Soñé con Benjamín Que me llevaba En su auto Hacia la casa Jamás olvidaré Aquel sueño Benjamín se veía triste Como si no quisiera irse Llegamos a la casa Y en lugar De llevarme a la puerta Me llevó hasta el sótano No llegábamos a entrar Pero me indicaba Que entrara en él Entré En conciencia Del sueño Le dije Que le prometimos No tocar el sótano Benjamín respondió Que olvidara eso Cuando me observó A los ojos Vi sus cuencas vacías Y completamente Oscuras Sus ojos no estaban Y lloraba Líquido rojo Apoyó las manos En el sótano Y comenzó A gritar En agonía Casi que parecía El lamento De la llorona Su boca Se abrió Con enormidad Al punto De caérsele La mandíbula Y de pronto Se desplomó Como por arte De magia Pero no quedó Su cuerpo Eran huesos Tras sus prendas Incluso Sonaron los huesos Entre sí Cuando cayeron Abrí los ojos Y di Una bocanada De aire Había despertado De la pesadilla Y me estaba ahogando Como si no hubiese Respirado Por un minuto Mi esposa Entró a la habitación Con un paño húmedo Porque dijo Que tuve fiebre Mientras dormía Y que no dejaba De llamar a Benjamín Fue una pesadilla Pero No sé Qué tan pesadilla O qué tan visión fue Porque aquello Me obligó A ir al sótano Mi esposa Quería detenerme Ni siquiera Me había molestado En explicarle Mi sueño Mis pensamientos Solo se concentraban En tomar el sueño Como algo real Y seguir mi instinto Tomé un hacha Y rompí las cadenas Abrí las puertas Del sótano Acompañando Los gritos De negación De mi esposa Aún así Nunca tuve Una acción Tan determinada De hacer algo Como ese día Cuando entré Al sótano El olor A animal muerto Conquistó Mis fosas nasales Tuve que cubrir Mi boca Con la ropa Para continuar Encendí una luz Y extraños sonidos Llamaron mi atención Eran insectos Actuando Sobre El cuerpo Ese cuerpo Era inconfundible Era Benjamín Reconocible Solamente Por su ropa La ropa Que usó El día En que me dejó En la casa Tras el pánico Debimos llamar A la policía Explicamos Lo que encontramos Pero no sonaba Nada coherente Literalmente Dijimos Encontrar En el sótano Al sujeto Que supuestamente Nos pagó Para cuidar Su casa Las puertas Del sótano Estaban atrancadas Desde fuera Dando evidencia De que alguien Lo encerró Como mínimo Si es que No cometieron El delito Y lo ocultaron Dentro Explicamos Que nunca Abrimos el sótano Porque fue La orden De Benjamín Pero eso Sonó Aún peor Todo fue Un mar De dudas Según Las autoridades Benjamín Llevaba desaparecido Por lo menos Unos siete meses Nosotros vivimos Allí Por lo menos Cuatro De ello En la teoría Y asumiendo Que nadie Se equivocó Benjamín Falleció Tres meses Antes De contratarme Eran números Y los dos Grandes Para considerarlos Error De una autopsia Y eso Nos hacía Sospechosos Sobre todo Por las acusaciones De Marlene Que dijo La verdad Al declarar Que no la dejábamos Entrar al sótano No sabemos No sabemos Cómo se dio Todo Si lo que me Contrató Fue Benjamín Una aparición De él O alguien más Usando sus Prendas Tampoco Cómo llegó Su cuerpo Al sótano Y mucho menos Si las apariciones En el hogar Tenían que ver Con él En cuestiones Legales No encontraron Pruebas En nuestra contra La causa De muerte De Benjamín Nunca la supimos Y terminamos Siendo deportados No sabemos Qué papel Jugó Marlene En todo esto Teorizamos En que ella La arrancó La vida Y nos usó De señuelo En cuanto Supo Que cuidábamos Aquella casa Pero todo esto Forma parte De un pasado Del que no Tenemos información Según mi esposa Marlene Le arrancó La vida Con brujería Y por eso Nuestras experiencias Paranormales Pero sólo Eran Conjeturas Sonaba Razonable Pero como Sabrán En mi relato Las piezas No encajaban Si Benjamín Estaba sin vida O no Antes de Contratarnos Es un misterio Pero los olores Los pasos Y las sombras Fueron reales Aquella casa Ocultaba Algo siniestro Estuvimos viviendo En una casa Embrujada Historia de terror Escrita por Pablo Rojas Y relatada Por entre las voces De lo desconocido Entre las voces De lo desconocido Te desea Buenas noches Ocultaba 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 Ocultaba